Muy buenas tardes, les saluda Priscila Pérez, es un placer estar con ustedes en la edición de panoramaprensa.com este 6 de julio. A continuación, las informaciones para hoy. Comenzamos, trabajadores de la Caja de Seguro Social se pronunciaron este viernes en torno al desarrollo del diálogo de salud. Veamos los detalles. Nosotros responsabilizamos directamente al director de las dilataciones de este diálogo y lo vemos como que le da muy poca importancia a lo que es el funcionamiento y la salud para el pueblo panameño. Lo importante es que la ciudadanía entienda que nosotros hemos venido, los gremios de los trabajadores de la salud, con la buena voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí los mediadores de la iglesia, de la Defensoría del Pueblo, de Justicia y Paz, dijeron que ambas partes, o sea, las gubernamentales y los gremios, iban a tener posiciones encontradas, pero que se iba a negociar algo en lo que todas iban a ceder para llegar a un punto de encuentro, en algún punto del medio. Sin embargo, lo que ha sucedido durante seis semanas es que ellos finalmente se han plantado en su posición de cero permisos para reuniones, para giras de tipo gremial. Eso no puede ser. Nos dicen que ellos, nosotros podemos hacer las reuniones fuera del área de trabajo. Eso no sabemos nosotros sin que ellos nos lo tengan que decir. Nosotros hacemos nuestro tiempo con lo que queremos en el tiempo libre. Aquí el problema es que ellos quieren que no haya ningún tipo de permisos gremiales. No quieren dar más aumento del que estuvimos conversando, que es un 10% para el gremio de los médicos. La 64 reunión de la Comisión Ballenera Internacional finalizó este viernes su plenaria en Panamá, en las que rechazó crear un santuario en el Atlántico. Avanzamos, el Tribunal Electoral informó que concluyó con la capacitación de unos 1.303 supervisores de mesa y aproximadamente 600 supervisores de juntas de escrutinio que elaborarán en las elecciones para escoger a los delegados del Partido Revolucionario Democrático PRD. No se pierda este domingo 8 de julio una cobertura completa de esta actividad política en Prensa.com. El Ministerio de Educación realizó este viernes un simulacro nacional de evacuación de escuelas en el Centro de Orientación Infantil de la Entidad, ubicada en el área de Pedro Miguel. Esto es parte de todo el trabajo que se ha venido haciendo a través de la Dirección de Ambiente del Ministerio, que ha trabajado un poco en la conciencia de los muchachos. Y no solamente se hace el acto de simulacro, sino además se le explica por qué y las consecuencias de no cuidar el ambiente y las consecuencias de hacer mal uso del recurso natural. Dos casas, tres salones y una biblioteca de una escuela se inundaron por las fuertes lluvias que cayeron este viernes en la provincia de Colón. El Sistema Nacional de Protección Civil envió un mensaje a la ciudadanía debido a la temporada lluviosa. Bueno, amanecimos con un mal tiempo en la ciudad capital desde el este hasta Capira, incluyendo Colón, pero gracias a Dios la marea estaba en descenso. Nosotros estamos muy preocupados, no ha pasado nada, nosotros estamos muy preocupados porque esta semana, si nos coincide una fuerte lluvia con marea alta y esta semana tenemos marea de las más altas del mes, entonces sí podríamos tener problemas de inundación, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna afectación y ya está mejorando el tiempo. Un grupo de trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales protestó frente a la sede de la entidad en la Vía Brasil. Los empleados reiteraron que marcharán este sábado a la Presidencia de la República para pedir explicaciones en torno al proyecto de ley que crea la Autoridad del Agua Potable y Saneamiento. Es momento de pasar al resumen de lo que publica la prensa de su edición del 7 de julio. En Panorama se publica información sobre el futuro de la Dirección General de Correos y Telégrafos. En Deportes se encontrará un informe completo de los resultados del Tour de Francia. Y en Vivir Más se publica un reporte sobre las repercusiones del consumo de las bebidas alcohólicas en adolescentes, lo cual trastoca su vida social y estudiantil. Recuerde buscar este sábado el suplemento a la mesa donde como siempre encontrará prácticas, recetas. Así culminó Panorama Prensa.com en su edición de este viernes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!